Festejando los 135 años de Sarmiento, es el cuarto año que Sarmiento festeja su cumpleaños, ya que bueno, la fecha de fundación se descubrió hace cuatro años. Cumpliendo tercer año de mandato casi ya, la consulta es de los proyectos que se habían anunciado, ¿se ejecutaron casi todos? Sí, la plataforma electoral que teníamos, la tenemos ejecutada casi en un 100%, más de cosas que fueron saliendo en la gestión, en el camino, en viajes a Buenos Aires, en programas provinciales, en ideas nuevas que se dieron también en programas municipales, como talleres, como han sido también los microcréditos, bueno, muchas cosas que se han ido dando también, aparte de lo que ya teníamos proyectado, ¿no? Se nota una integración de la comunidad, ¿no? Sí, sí, la comunidad la verdad que está toda contenta, se le ve muy bien, las instituciones sobre todo, que es algo que ha sido mucho hincapié, de fortalecer el vínculo con las instituciones, lo hemos logrado, y bueno, hoy se ha visto reflejado en la participación que han tenido en el festejo, ¿no? Hay una obra importante, ¿no?, puntualmente, que tiene que ver con un lugar que fue el que generó el comienzo del pueblo, la terminal de trenes que la están poniendo en valor, se ha trabajado mucho con el tema del adoquinado, los servicios, ¿se ha embellecido a la localidad? Sí, sí, siempre digo yo eso, que a veces hablamos de cambios, y a mí me gusta hablar de innovar, porque creo que lo que hemos hecho ha sido innovar un poco, lugares que ya estaban bien, los hemos embellecido en un puesto más lindo, y bueno, lo que es la estación de tren, la estamos mejorando la fachada, correrándola, todo por fuera, porque bueno, no tenemos todavía la posesión del lugar, un comodato, que es lo que estamos peleando, peleando digo yo, cuando estamos haciendo una gestión en Buenos Aires, en el ferrocarril argentino, para que nos dé en forma definitiva la estación, así podemos abrirla y restaurarla por dentro, y hacer algún espacio importante para la localidad. El tema Camino Real, la posta, los talas, ¿queda pendiente todavía esto? Sí, está pendiente, pero estamos trabajando, cuando ya hemos tenido hace poco una reunión con el subsecretario de Cultura de la provincia, y también gestiones en Buenos Aires, en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, donde están muy interesados, la presidenta de esta comisión, en febrero para los festejos de la conmemoración de la muerte de Facundo Quiroga, quedó que nos dio la noticia Carlos Ferreira, diciéndonos que iba a venir, y que está muy interesada con el tema de la posta. Tenemos que lograr todavía que la provincia nos logre dar algo que nos... o la posesión o algo, porque hay un problema judicial entre medio, pero creemos que se... o nos han prometido que se va a destrabar en poco tiempo.